Bueno, tenemos algún problemita de recepción allí con el Handy, ¿eh? Señoras y señores, el juego está detenido, tenemos 10 minutos del primer tiempo ¡El remata al arco! ¡Vamos con River! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Boston! ¡El Boston! ¡El Boston Dávila! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boston River, el número 11! ¡El ex Peñarol, la ley del leche! Aparece con un remate contra el arco de Volpi cuando parecía que el juego se detenía Llegó el remate de tres cuartos de terreno Ha metido casi que en el ángulo superior derecho, Volpi no estiró los brazos Se le mete en el arco a Peñarol, abre la cuenta local en las piedras Dávila, Dávila, junto al posto derecho, a los 10 minutos ¡Boston River, uno! Peñarol, cero en las piedras, Agustín Dávila, el autor de gol ¡Golazo de Cololo! Cuando Boston River todavía con la duda de si había sido mano o no de Canovio Protestaba y esperaba una reacción que nunca llegó del árbitro Bueno, apareció sí la reacción de Dávila Que sacó una volea bárbara de lejos del área para ponerla contra un palo Tampoco apareció esa reacción de Volpi como para hacer pensar al técnico Quien juega el jueves Boston River empieza a ganar el partido a los 10 minutos Cuando parecía que Peñarol le insinuaba más Bueno, el Boston está ganando el juego Con ánimo de revancha, Dávila, pensando en su oportunidad Pensando en mostrarse frente a quienes no lo quisieron en el plantel Sacó un buen vaso fantástico Se coló allá arriba en el ángulo El arquero algo adelantadito ¿Cómo está? Señoras y señores Llegarán por izquierda al centro A ver qué pasa con esto Con la vieja receta Peñarol Pero aquí está buscando el empate 1-0 ganó a Boston River por Carmeca Casi 15 minutos del primer tiempo Ahora sí El silbato de Fedorosú Y la oreja de los muchachos Pero está bien al área, señores Hay un cabezazo, un entrevero La terminan sacando, rebote Un hombre ha caído Penal 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 para Peñarol Aquí en la Iberonamusto ¡Ay, penal, señores! Pitó Fedorosú Primero parecía que andaba una mano en el área Es Elizalde, el hombre ha caído Es Elizalde, señores Es el hombre que cae ¡Ay, penal para Peñarol! Lo bajaron A Edgar Elizalde ¡Ay, penal! Que va a tomar el carburero Y puede empatar Me da la impresión que hay una falta, ¿no? En el afán de sacarla En el afán de ir a buscarla Me da la impresión que En lugar de una pelota Encuentra una pierna Pero el árbitro está Muy cerca de la jugada, ¿no? Y acá, bueno Hay bar en la palabra santa Bueno, Pablo, Pedro, Silo Ahí aparece en la conversación Casi que desacomodando a Elizalde Sí, van dos contra uno A buscar la pelota Elizalde cae Luego de ir contra los dos Hay piernas que vuelan para todos lados Buscando la pelota La decisión de Fedorzuk Tremendamente polémica Sí, sí, sí A mí me quedan muchas dudas En este penal, ¿eh? Me quedan dudas, señores Pero también Hay dos piernas arriba Sobre el hombre de Peñarol Que termina dejándose caer Cobra Fedorzuk Penal para Peñarol Quizá el dos contra uno Llevó a que el árbitro Decidiera la sanción del penal Es que fue una especie De sanguchito ¿Eh? Trabando con las piernas Alienta El público de Peñarol Hay penal para el conjunto Carbolera Señoras y señores Cuando tenemos Ollente de Carve 16 minutos con 20 De este primer tiempo Las piedras Bostón River Está agarrando un acero El partido Se prepara la Huelpón Para rematar Se prepara el argentino Para tirar al arco De Falcón Lo quiere fusilar Se prepara la zurda En la Huelpón Para el disparo Tira la chance Peñarol de empatarnos Por Radio Carve Estamos Hay una amarilla Para el nombre de Bostón River Ahora para hablar Hay una amarilla Para la bandeira Es el futbolista Amor Estado Facundo la bandeira Primer tarjeta del partido Momento de Peñarol Que puede empatar El encuentro Anota Federsuc En la tarjeta La incidencia Con la bandeira Huelpón concentrado Esperando La chance del remate Llegará Federsuc Para dar la orden Espera Haga zapado Con los tres palos El arquero Maxibillero Falcón Llegará el remate Le va a pegar Huelpón Viene Huelpón Va Peñarol Huelpón Al arco Gol Peñarol 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 Nahuelpán Gol De Peñarol Que empata Al parretido Pierna izquierda A la punta derecha Fue el disparo Se estiró Ahí Falcón La esquina viene El delantero argentino Que pone la paridad En el score Señor de tiro Penal Lo bajaron Alizal De cobró Federsuc Y manda también A cobrar este gol Huelpón Uno para Peñarol Uno para Peñarol Ariel Nahuelpán El autor Gol Golazo De Cololo Tres pasos largos Mucha potencia Adivinó Falcón Pero fue imposible Nahuelpán Con este penal Quedará para la polémica Igualmente No le importa Lo remató Muy Pero muy bien El argentino Fuerte Y contra el palo Falcón No llegó Y Peñarol Empata Peñarol Pone la igualdad En un partido Que se le había puesto Con el viento En contra Tras la apertura De Boston River Hoy no podía fallar Nahuelpán Hoy estaba con Canove Y con Torres Tenía que aprovechar Esa dupla Lo que aprovechó Fue este penal Tuvo la responsabilidad Y la personalidad Para pedirlo Y ejecutarlo Y transformarlo En el rápido empate Del carbonero Fútbol Por Carve Empató Peñarol Señores Hay tiro libre Para Peñarol Por la banda derecha 34 minutos Casi del primer tiempo El partido Por Radio Carve Está empatado 1-1 Llegando a todo el país La radio con más potencia Y audiencia Cuando rodea la pelota Tigra por derecha Torres Para meter el centro Viene el Paco El envío Y está Cabezazo Gol Gol Peñarol 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 La Huelpane Gol Peñarol Ariel La Huelpane Señores En el primer palo El centro De Facundo Torre El abrazo La Huelpane Ahora con Agustín Canove Allá apareció el argentino Que se levó entre los agros Le ganó toda la defensa Para poner el coco Para poner la calva Para mandarla junto Al poste izquierdo Para que Peñarol De vuelta El partido de piedra Para que estalle El hinchado De Peñarol Gran centro de torre Cómo metió la cabeza La Huelpane No llegó Falcón Le da vuelta Peñarol Dos para Peñarol Uno para Boston River Ariel La Huelpane El autor de goles Gol Azo De Cololo Y parece que me está respondiendo Yo te decía Con este equipo titular De Canovio Y Torre En la Huelpane La tiene que romper Y la está rompiendo Y está aprovechando Lo que tiene Acá De espalda al arco Termina cabeceando De muy buena manera Para desviar la pelota Contra el palo izquierdo Y nada que hacer Y nada que hacer Para Falcón Otra vez aparece En Aguelpan Para dar vuelta El partido Ahora lo gana Peñarol No me descarten Todavía Dice En Aguelpan Todavía estoy Vivo y lucho Y quiero un lugar En este plantel El título De mañana Podría ser El tapabocas Doblete de En Aguelpan Para que lo dé vuelta Peñarol Fútbol Por Carve Apareció Sabio Estamos en Radio Carve Con el fútbol grande Del domingo Río el pelotazo La quiere bajar Aguelpan La consigue La mete a la mitad De la cancha Picho para bajarla De Busto Por derecha Reférico Vire para Jovary González Al medio Para Canovio Dejo pasar Vire para Torre Justo marca Justo quita Justo saca Del fondo Manzivo Se antepone Sobre la pelota Arroja atrás Para el arquero Le pega defectuosamente Gonzalo Falcón La baja por derecha Jovary González Al medio Para Torre Caía Giovanni Pelota Canovio Tiene el tercero Al arco Gol Peñarol 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 Canovio Gol De Peñarol Canovio Gol De Peñarol Canovio Surdazo Junto al posto Derecho Se saca la camiseta Muestra el pecho Y dice Yo no Yo no Brazos arriba Diciendo Estoy fuerte Tengo fuerza Tengo fuerza No hice nada Gol de Canovio Por el tercero Ahora si Peñarol Comienza a liquidar el partido Era una pelota Que por derecha Peleó Giovanni Torres Dio a Canovio Lo dejaron venir Apuntó Surdazo Al posto Derecho Tercero De Peñarol Tres para Peñarol Uno para Boston River Agustín Canovio El autor de gol Golazo De Cololo El golazo De Canovio Para su descarga Personal Fundamentalmente Para eso Después De una jugada En la que Peñarol Rescató Rescató la pelota El árbitro Da Bien Concedida La ley De la ventaja Deja seguir la jugada Y el balón Que parecía salir Sin pretensiones Termina Arrasante Y picando Colándose Contra la base Del palo derecho Para eso Para la descarga Emocional De un Canovio Que evidentemente Vive horas Muy complicadas Sin duda Sin duda Además Canovio Deja Las dudas De lado De cómo estaba Él Viviendo este momento Sabía Que No tenía Nada que probar Pero lo hace Y aprovecha Un quedo defensivo Aprovecha Que no tenía Compañero cerca Como diciendo Nadie quiere Nadie viene La apuntó Contra el palo Abajo Imposible Para el arquero Peñarol Empieza a asegurar El partido Fútbol Por Carve Seña Viene al medio Las perdimos Tom River Presiona el Bargual Es buen momento De Peñarol Viene Facundo Torres ¿Quiere va? Facundo Torres Al arca Golazo ¡Gol! Peñarol 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 Torre ¡Gol! De Peñarol Facundo Torres ¿Cómo lo dejan venir? ¿Cómo lo dejan hacer? ¿Cómo lo dejan apuntar La defensa De Boston River A cualquiera Que llegue de Peñarol En este caso Torres La puso Junto al poste Izquierdo Nada que hacer Para Gonzalo Falcón Y a los 16 minutos Peñarol Termina Sentenciando El partido Golazo De 25 metros El Facu Torre 4 4 Para Peñarol 1 Para Boston River Facundo Torres El autor de gol Golazo De Cololo Dejó Al menos indicado Con tanta libertad Boston River Fue una invitación A que sacara El surraso Torres Y lo aprovechó La colgó Del ángulo Una gran definición Del 10 Ante un equipo Ya vencido Ya derrotado Y falta mucho partido Y a otro Que le viene muy bien El gol Que le viene muy bien Esta actuación Que le viene muy bien Seguir tomando Confianza Había vuelto De la lesión Con algunas dudas Con Algunos Momentos En los que Parecía No estar 100% Metido en la cosa Ahora Este gol Sin duda Le demuestra Que las piernitas Andan bien Afirmó bien Remató Espectacular Golazo De Facundo Torres Fútbol Por Carve Golazo Golazo Del Peñarol Tiene una parada Muy complicada El próximo jueves Será transmisión De Carve 9 y medio de la noche Ay mira Para para Porque la perdió Por el fondo Peñarol Y ahí viene González Se toca al medio No tiene bueno Está remate Gol Gol El Boston El Boston El Boston Facundo La bandera Gol De Boston River Facundo La bandera El fallo En el fondo Quería salir jugando Peñarol Perdió una pelota Edgar Elizalde Se le había Irlao La bandera Combinó para Nico González Que tocó otra vez Para la bandera Que definió Por abajo Para meter la pelota En el fondo del arco Para maquillar El resultado Ahora sigue ganando Peñarol 4 a 2 Sobre Boston River Facundo La bandera El actor De goles Golazo De Cololo Este como este Y venga como venga Un partido de fútbol Un hierro tan grueso En la salida Desde el fondo Termina provocando Esas cosas Cajelmacher Quedó Solo Contra dos Hombres Fue A buscar Al que traía La pelota La definición Fue muy buena Porque Lo vieron A la bandera Solo Y le dijeron Empujala vos Por lo menos Para que la derrota No sea tan amplia En un partido Definido Y cuando el técnico Hacía los cambios Le bajaba las revoluciones Al partido Y un error De por ahí Mucha confianza De Elizalde Permite que Boston River A corte Es 2-4 Ahora La ventaja Para Peñarol Que Se aprieta El acelerador Puede llegar A más goles Fútbol Peñarol 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 Lozano En contra ¡Gol! De Peñarol Señores Nació la contra Perfecta Para Peñarol La metían Para el Canario A López Martínez Pero aparece Primero la pierna De Leandro Lozano Para despejar Atrás ¿O qué quiso hacer? La termina Metiendo En su propio arco Cuando Canovio Fue por zurda Vino Para el Canagol Y Leandro Lozano Le dije Dejá que lo hago yo Gana Peñarol Cinco a dos Ahora Leandro Lozano En contra El autor del gol Para Peñarol Golazo De Cololo Otra buena asistencia De Canovio Que ha tenido Muy buen partido Era el toque Para que marcara Agustín Álvarez Martínez Pero También muy No digo displicente Pero muy tranquilo Fue la pelota Se cuidó No se exigió Parecía que no podía controlar Y llega la defensa Desde atrás Para intentar Algo que obviamente No fue esto El gol en contra Es el quinto La lotería Para Peñarol Lozano En su afán De cortar Terminó Llevando la pelota Hacia arriba En una parábola Tremenda Que se mete Contra el arco Pero Que en definitiva En definitiva Le da Al partido La diferencia Que tuvo Fútbol Fútbol Por Carve Se cantó